Buenos días compañeros Vamos a darle a los Pichones un rato Ya estamos en septiembre Vamos a sacarlos un ratillo Es una la parvadilla ya ¡Vamos! Se hace el año retirando de aquí. Ya se va. Ya llevan 45 minutos, apenas llegó ese puño. Puño, yo creo que es la mitad. Un poquito más. Andan con una parvada. Ya andan estos aquí. Pues ahí está, ya vamos a bajar las palomas. Ya regresaron todas. Ya regresaron todas las palomas. Estamos conviviendo con las palomas un ratito ya. Venga, venga. Bueno, vamos a ver. Ya regresaron. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Olé! Parece que ya están todas, pero... Andaban con nuestra parvada, a ver si nos faltan uno o dos. Pero así a la vista parece que están todas. ¡Olé, olé! ¡Vamos a ir para allá! ¡Vamos a ir para allá! Aquí están las palomitas. Buenas tardes compañeros. Vamos a darle a los pichones. Que vuelen un rato. Ahora que está... El solecito, pero como que quiere llover y no. Aunque se ve el sol, ahorita estaba aventándose unas gotas. Pero bueno. Vamos a darles un ratón. Ahí anda la parvadía ya. La gente anda queriendo retirar. y no pues ya se fueron a ver ahorita cuánto rato está bien, están para volver ya andan las palomitas ya llevan 40 minutos ya las vamos a bajar ah, me vieron un rato paseando ya tienen como unos 10 minutos aquí nomás dando vueltas alrededor pero allá andan, allá andan vamos a bajarlo ahí está, ya bajaron todo vale, vale vale, vale vale, vale 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 Ahí están las palomitas Voy a echarle su agüita Buenos días compañeros Pues aquí andamos No, yo si sacarlas o no Yo creo que si las voy a sacar hasta yo Se está chispeando levecito Muy leve, está chispeando No creo que se suelte más recio Pasamos a darles un rato Changuillas Pasamos a sacarlos un ratillo Apenas andan acumulando las palomas No, no quiero subir Ahí está mojada Está de bajadita, ¿no? Es mala ¡Gracias! A ver, estamos dejándolos ahí un rato. No me voy a poner la bandera ni nada. Por si se suelta el agüita más de eso. Pero no, parece que ya se está calmando. Está espiando un poquito, pero muy leve. Se van a retirar. Las medias retiradonas de aquí. Si las pongo así. Vamos a dar. Apenas llenaron las palomas. Llevan 25 minutos. Las chispistas han estado igual. Como se ve que está chispeando ahí. Está muy leve. Pero no ha dejado de estar chispeando. Nueve tren de relamparilla. Hay que entrenar. Las palomas tienen que agarrar condición. Ya está cerca esto, ya. El sábado se va a empezar a hacer una suelta de 25 kilómetros. Pero ya los vamos a subir a la que maneja. Ahí andan las palomitas. 35 minutos las palomas. Ya las voy a bajar. Ya andan aquí bien, alrededor. Ya se parece a poner un poquito más fuertecita la judicia. Vamos a bajarlos. Vamos a bajar las palomas. Ya se aventaron 50 minutos. Les quite. 50 minutos. Vamos a hablarles. Está lloviendo. Por eso puse la cámara en ese ángulo ahora. Para que no se mueva. Vamos a bajar las palomas. 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 Echarle su botón a las palomillas. ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡A comer! ¡Con buen apetito! Ojalá y mañana se pueda soltar. Si amanece así, pues no, no me las voy a llevar. Me las vuelo aquí. Pero esperemos que esté bien. Hasta mañana. Pues están las palomitas, ya acaban de comer. Vamos a levantarle sus comederos. Se alcanzaron a mojar un poquito el pechito nomás. Pero volaron bien. Se levantaron casi su hora. Los vamos a dejar encerrados. Porque aquí el pasillo está medio chispeando. Está medio húmedo. Para que no estén aquí a la humedad. Vamos a dejarlos allá encerradillos. ¡Ole! 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 ¡Para adentro! ¡Andale! ¡Se quedan allá adentro! ¡Andale, andale! ¡Ah! ¡Mira pues! ¡Ole! ¡Ahí está! Hay que se queden acá adentro ahora. Ya acabaron de comer y todo. Hay que se acaban de secar. Se alcanzaron a mojar un poquito. Hacer el pechito. No mucho, pero... No mucho, pero... No se alcanzaron a mojar. Pues volaron 55 minutos con... Así con las chispitas. Mañana las voy a tener que dar para las vías. Para que no se nos vienen a... A poner malitas. Porque yo creo que el domingo les vamos a poner su vacuna que había dicho Médicos. La última reforzada. Ya fue a empezar la temporada. Pues ahí estamos. Vamos a chambear. A veces en la tarde nos deja entrenar la lluvia. Que tal compañeros. Ya se calmó el agua. Vamos a sacarlos un rato. Estuvo chispeando. Lloviendo. Pero... Ya se quitó. Vamos a sacarlos. Que huelen un ratón. Ahí están los palomillos. Vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos. Ya estamos exactamente a un mes de la temporada. Ahora es 3 de septiembre. Y la temporada empieza el 3 de octubre. Entonces... Ya empezó. Ya empezó ahora sí ya. La preparación más fuerte. Más en forma. Ya sin fallas. Que no se nos vayan los detalles. Esperemos que las palomas sigan trabajando así. Para conseguir buenos logros. Y buenas alegrías que nos den los palomos. Ahí están. Vamos a darles un rato. El día de hoy estuvo muy llovioso. Anduvo todo el día con lluvia. Pues ahorita había llovido un rato. Pero sí se alcanzó a quitar. Por eso aproveché para darles un rato a las palomas. Pues a darles. Porque esto ya mero empieza. Pues ya vamos a bajar las palomas. Ya empezó a arreciar la brisa. Ya llevan media hora. 25 minutos. Y a lo mejor los voy a bajar para que no se mojen tanto. Aquí está la lluvia. Más o menos. Y ve. Ahí se ve. Mejor vamos a... A tratar de bajarlos ya. Más o menos. Más o menos. Yo voy a bajar. Pues ya después. JRecit instalar. Ahorita les voy a dar sus paladillas, porque si ya se volvieron a montar, en la mañana poquito y ahorita también. Pero como les dije, ya las palomas tienen que agarrar condiciones, tienen que hacerse todo terreno. Ya, ahorita con tanta tecnología, pues sabemos cuando va a llover y ya no sueltan lloviendo. Pero yo me acuerdo que antes, pues como sabía uno, y soltaban y las palomas lloviendo. Entonces las palomas tienen que entrenar, ya una vez agarrando la condición, pues esta agüita pues si los moja, pero muy leve. Hay que echarles de comer. Ahí están, órale, a comer, a comer. Bien chiquitas, órale. Aquí es a lo mero bueno también para ustedes, ya. Ya no hay descansos, eh. Ya no hay descansos. Órale. A ver si mañana nos deja el agua para llevarlo hasta la puerta. Ah, sé que está ahí. No hay despagón. No hay descansos. No hay descansos. No hay descansos. Si, está aquí che ambotán a las palomitas. Pues ahí están, ya acabaron de botanear Esta semana sí ya inicié Con 15 gramos Las palomas están comiendo 15 gramos en la mañana Y 15 gramos en la tarde Exactos Ni un gramo más, ni un gramo menos Tampoco no están tan Tan recortadas de comida 15 gramos ya están bien Y por eso ya las palomas ya empezaron a agarrar más condición Y ya están más Se sienten más fuertes también ya Pues ahí está Rumbo a la ruta ya Y preparándolas para el tour Ya mero se hace la La rifa del tour Para los que se escribieron Ya va mero empieza lo mero bueno Y pues ahí estamos Hay que seguir trabajando con las Changuitas para que Se pongan al 100 Y pues a darle Gracias por ver Gracias por ver